Para nada, para mí. Buenos días. Os quiero comunicar que pronto estaré en Nihuelas. Allí estaré impartiendo unas clases y también buscaré un sitio misterioso como es el de Granada, en Nihuelas. Un pueblo precioso con unas montañas increíbles. Y ya buscaré por allí algún paisaje bonito y os mostraré algunas falsetillas, corbulerías. Granada para mí es una fontana musical increíble en el que te puedes encontrar lo más arcaico de soleá tradicional y de cigirilla que te rompe. Me acuerdo de Sergio Gómez, El Colorado, y después te encuentras tomando un café a mi Julián Heredia, que saliendo del flamenco más arcaico, ese camina por las estrellas. En verdad es una tierra incalculable, con un potencial increíble, en la que me encuentro como en mi casa. Ya está. Vale, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Listo. Listo. ¡Gracias! 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 Al given. Listo. Lo. Bareiro y lo. Listo. Listo. No. Listo. Gracias por ver el video